hola amigos bienvenidos todos los amantes del crochet aquí trayéndoles una blusa muy muy bonita es filet definitivamente es filet pero se hace por cuadros entonces los cuadros se realizan y se van uniendo este ahora les voy a tratar de ilustrarles bien tanto la espalda como la parte de adelante están son exactamente iguales y ahí están las uniones de los mismos ya los ven está preciosa la blusa es un excelente trabajo está muy bonita mírenla ahí están los cuadros se los estoy trayendo y este ahí está el otro son diferentes cuadros son cuatro cuadros distintos y hay que acomodarlos ahí está el otro como ven es tan sencillo simplemente son muchos este macizos nada más que hay que saberlos colocar ya saben macizos sobre macizos unos por cuadro obviamente el cuadro filet ahí va ahí están por ejemplo esta es la parte inferior la parte de abajo este aquí están miren con qué lindas figuras hacen al estarlas uniendo entonces esa es la parte creativa que nos corresponde a nosotros está muy muy bonita la blusa tiene en su trabajo claro que sí como todo es un hilo mediano es un hilo como del 6 digámoslo así que nos queda muy bien esa parte un saludo hasta luego